Faltando todavía varios meses para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, los Obispos Católicos de Panamá ya anticipan que un tsunami de jóvenes invadirá el país del 22 al 27 de enero del año 2019. El Cardenal Lacunza anticipó que los organizadores ya trabajan en preparar todos los detalles para atender aproximadamente a medio millón de jóvenes a quienes se les ofrece hospedaje, alimentación y espacio para participar en la jornada. Lacunza también extendió la invitación a los mexicanos que quieran participar en dicha experiencia. México ha sido la mimada de los papas en toda América Latina, así que ahora tienen que corresponder al papa. Ahora el papa no va donde ellos, ahora ellos tienen que ir donde el papa, así que no se queden parados. Los esperamos en Panamá. Aunque nuestro pequeño país sea muy pequeño, tenemos mucho que dar y esperamos que el papa sienta el amor que también pudo sentir con los polacos, porque él casualmente lo decía en el avión ya de vuelta de Polonia hacia Ciudad Vaticano, de que los panameños se tienen que preparar y no se preocupen porque realmente sí nos estamos preparando para esa llegada de tantos jóvenes de todas partes del mundo. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. ¡Un saludo al papa! ¡Los esperamos en Panamá! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.